Estos, estos dos... Quiero comprar uno... Estos dos... Más... ¿Cómo? Voy a ponerlo a tope... Bueno, tiene mucha modificación, ¿eh? A ver... Bueno, nada... Bueno, mejor así... Vamos a ver... Queda por aquí... El mismo color, por favor... A ver si... No sirve... Ah, las ruidas... Un poquito más... No son... Para chiquis Ay... Forget again... No, mejor esta... Que akan... Tenemos este de hecho que... Me sirve. Aquí uno de suerte para poder ser. Es que juego de este tipo. Hace algo raro. Muy bien. Esto es siguiente. Es que no me gusta nada de tanta barra. Voy a dejar este tipo. Un toco poquito moderno. Un toco poquito moderno. Ojo. Ahí es la quebré. Voy a dejarle... Estas que son bordadas, ¿no? Voy a dejarlo. Gracias. Esto va. Asientos. Dale. 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 Hay unos típicos topo cubos lisos. Parecido. Parecido. Uh. Se parece. Parecido. Es en otro sentido. Pero lisos de todo, porfa. No hay, ¿no? No debo ver. Hostia, hay caras en la llanta. Mmm. Muy bueno. Muy bueno. No hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Esta es mejor. Dificitivo. Esperamos pequeñas. Ah, sí. Todavía me han salido. No hay nada más. No hay nada más. Que se quedan estas. Nos quedamos en red a las. No hay nada más. Algo de la otra, 1. No hay nada más. Debe el diseño. Conturo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Por favor! Voy a intentar, ¡por favor! Voy a intentar ¡Gracias! 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 Gracias.